qué onda mi raza de youtube aquí es su amigo coronero sala les traigo una rolita bonita para todos ustedes hoy que se festeja baltasar mi raza esta canción ya la había subido en un acordeón de fa en torno de si bemol ahora la voy a tocar para todas las para todos los compas toda la racilla que se la quieren aprender en tono de fa ya que también se oye bien todo depende de la voz tiempo normal luego se las explico ahí está el intro facilita llamar de saluditos para todos los que se están suscribiendo ya tenía rato que no subió un vídeo pero pues aquí andamos otra vez y recuperé por allí la cuenta no la tenía éste ya que me quebraron mi teléfono se me quebró pues y aquí estamos de nuez mi raza vamos a empezar 6 y 7 con un trineo bueno feliz navidad para todos y próspero año nuevo para toda la racita les deseo un año lleno de bendiciones y felicidades para todos ustedes los tiempos se lo voy a explicarlo así 1 2 3 4 5 5 6 y 7 de esta manera un trinito primera parte primera parte y con dos deditos para que no se pierdan por ahí mis suscriptores una vez más y con dos deditos para que no se pierdan por ahí mis suscriptores más ahí está todo el intro y todo el adornito vamos a hacer el intro y vamos a hacer el adorno esto ya se lo saben primera parte esto no lo hagan como ustedes quieran entonces el adorno es este perdón una vez más una vez más ahí está más despacito ah 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 Está todo lindo, mira, entonces vamos con la cancioncita Para más o menos seguir acomodando los armonitos que lleva Entonces dice Disculpen lo mal cantado, eh Estando moliendo caña Estando moliendo caña Estando moliendo caña En su ranchito querido Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al codillo Ok Un venado lampareado Un venado lampareado Es difícil de agarrar Aunque le pongan la trampa Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Los adornos son los mismos Solo el que carga el morral Él sabe su contenido Por eso la federal Aquí está otro camisito Por eso la federal Por eso la federal Querían llevarlo al presidio No se les comprobó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido una canción Y aquí le metes el linto Ay Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso A uno pa' segunda Tus luces yo las diviso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Adorno El adorno va a ser el mismo Raza en toda la canción Lo dice Ya pa' terminarla Afinen los instrumentos Para empezar a tocar Con los compas del norte Hay que empezar a festejar El mérito 6 de enero Se festeja Baltasar Ahí está la terminación El mérito 6 de enero Se festeja Baltasar El mérito 6 de enero Se festeja Baltasar Ok El mérito 6 de enero Se festeja Baltasar Bueno ahí quedó mi raza Para todos los que les gustan los corridos Saluditos ya estamos al 100 No se oye bien Pero se oye bien Saluditos Saluditos Saluditos